Gracias por ver el video Ahora en esta fiesta estamos encendidos No queremos celosos, mucho menos queridos También quiero que sepan que aquí será prohibido Que se queden parados, igual que los queridos No queremos celosos, mucho menos queridos ¡Ajuntar a los tres! ¡Esta! ¡Ey! ¡Oh, guaja! ¡Esperado! ¡Y gente, gente que está alegre! ¡Ayuda! Despacito, despacito, ¡eh! ¡Muy poquito! ¡Muy poquito! Tenemos que ir arriba de su mano a la salir del baño, arriba de su mano a la salir del baño Ahí está, ¡eh! ¡Ahí está lo que es! Despacito, 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 más despacito, más despacito, más despacito, más despacito, más despacito ¡Para abajo, para abajo! ¡Para abajo, para abajo! Ahora en ese sector acá a la orilla, ¡��os! De esp magnifico para abajo, ¡para abajo, para abajo! ¡Más abajo no se mira nada! ¡¡No se mira nada verdad!? esta es la rola del verano como lo mueve vamos a ver arriba las manos y donde esta la gente esta noche en puertalueja gracias a cerveza cilcener rebenvido la entrada es completamente gratis al estilo de cilcener ok saludos con la mano de Chirineta gracias a cerveza cilcener gracias a cerveza cilcener gracias a cerveza cilcener